y qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo donde hablamos un poco acerca de windows 10 y les doy esta magnífica alternativa en torno a que ya microsoft ha destacado que no venderán y ofertará licencias en su sitio web y es que vamos a hablar un poco acerca de que windows 10 todavía le queda mucha vida pero microsoft ya está preparando su funeral ya hemos hablado acerca de todo esto acerca en referencia de que ya los de red moon ya no venden licencias desde el 31 de enero de 2023 y windows 10 vamos a hablar con las cosas claras sigue siendo el rey del mercado en los sistemas operativos de escritorio pero microsoft quiere hacerlo posible para que los usuarios habrá siendo una vez por todas windows 11 claro está que esta no es una tarea sencilla más si tenemos en cuenta la enorme popularidad que el añejo sistema ha cosechado a lo largo de los años y bueno a partir de lo que se dio el 31 de enero de 2023 donde ya nos ofertan licencias microsoft ha develado sutilmente esta determinación se obtiene en línea allí encontramos un mensaje en el que se menciona la fecha límite para comprar windows 10 mencionando que seguirá recibiendo soporte hasta el 2025 luego te proporciona más información sobre windows 11 con una forma de impulsar a los usuarios a que adquieran este sistema operativo y al señalar que esto no será completamente de la posibilidad de obtener una licencia y que windows 10 sigue presentando actualizaciones de seguridad algunas actualizaciones opcionales que siguen ayudando al sistema operativo a que sea el más estable mencionar que en cuestión de lo que no menciona start counter sting según las estadísticas windows 10 sigue siendo el sistema operativo más estable de microsoft más allá de que microsoft quiere empezar a decirle adiós a windows 10 éste sigue siendo una gran alternativa y el sistema operativo todavía tiene un largo camino para recoger en millones de pc un punto clave es que microsoft seguirá proporcionando soporte windows 10 hasta el 14 de enero de 2025 y como lo develan los datos de estar counter windows 10 ostenta el 65.9 por ciento de la cuota de mercado de los sistemas operativos y windows 11 apenas está alcanzando 16.7 por ciento del mercado como mientras windows 11 por su parte también sigue muy vivo específicamente con un 11.2 por ciento ahora bien dicho mencionado toda esta parte no nos dejemos llevar a porque microsoft los límites para tener licencia de windows 10 porque si les traigo aquí lo que es la mejor plataforma para obtener licencias certificadas y patentadas de windows 10 windows 11 office 2021 hablo de cdk offer y si los pioneros donde puedes obtener ahí toda clase de productos toda clase de productos de informática de ofimática ahí todos los juegos entornos gaming sin duda ahí están con todo y obviamente están celebrando el día del amor y la mental extendido porque puedes adquirir windows 10 y no te espantes con este precio porque si le damos por ejemplo aquí en adquirir ahora vamos a ver que tenemos acá donde podemos aplicar ya de un solo el código mts 20 así es que cuando lo aplicamos vemos ahí la ganga de 16 puntos 63 y procedemos a los métodos de pago que concede que yo ofrezo un paypal visa min oxxo boleto 6 pay ahí la transferencia de banco así es que cualquiera de ellas le podemos dar aquí clic en pagar y realizamos el proceso de pago de manera completamente rápida y si finalmente lo tenemos ahí las órdenes de compra te develan todo lo que has obtenido en cuanto a lo que es windows 10 windows 11 licencias de office 2021 destacan hay un pequeño manual de cómo activar una licencia ahí puedes seleccionar cualquiera de ellas han eliminado aquí la opción de windows 10 pero acá por ejemplo para windows 11 o windows 10 es lo mismo en configuración actualización y seguridad o en windows 11 acá nos vamos hasta la parte donde dice activación de esta manera cambiamos la clave de producto por una que sea completamente genuina cuando tengamos acá la licencia lo vemos de esta manera clave de producto ahí lo observamos le podemos dar aquí en siguiente y ya nos dice que la activación con ella disfrutaremos aquí de todo un entorno de experiencia y le podemos dar clic aquí en activar y después nos lleva el proceso donde reiniciamos la pc para que de este modo ya tengamos nuestro sistema completamente genuino y certificado por lo tanto como esté garantizado se de que yo fer una plataforma un sitio web donde encuentras acá por el filtro todas las licencias que son de windows 10 de windows 11 varios combos para dos pc para cinco pcs windows 11 con las versiones para server que van desde el 2012 hasta el 2019 windows 8.1 windows 7 porque no sigue muerto y bueno acá tenemos diversos productos o diversos juegos acá sin duda magníficos así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones como he dicho vale muchísimo la pena adquirir una licencia porque si si te estás preguntando si hay que cambiar de windows 10 a windows 11 si estás totalmente cómodo con windows 10 no te preocupes y si tienes una licencia que no es sin duda nada garantizable no certificada te invito a que quieras alguna en sede que yo fuera hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima máster productos fuera bye bye